¡Suscríbete al canal! ¿O porque algo viene mal? ¿Te vienen con una noticia que...? Hay que bailar un poquito. Ah, bueno, si era por eso. Te lo paso a vos. No sé si no te pasa con tu compañera que cuando te dicen Diego es porque alguna te mandaste. A ver, lo que hay. Claro. Jaime Ross, medio campo. De revés, medio campo. Qué discazo. Y qué tapa además con la 5 del Ferry Ferry. El 5 tiene mucho que ver. El volante central, el viejo centrojal. Sí. Algo de eso vamos a escuchar ahora. La idea es festejar los 30 años del medio campo. Uno de los mejores discos de la historia de la música uruguaya. En otros países, por lo general, cuando se cumplen los 30 años de un disco como este, sale una edición de lux, con bonus tracks, extras. Claro, un librillo nuevo. Sí, todo. Acá pasó medio Sin Pena Ni Gloria, como tantos otros discos que cumplen fechas redondas. Así que la idea era un pequeño homenaje al medio campo. La verdad que merece todavía. No estamos a tiempo de hacer una edición. Porque era de Orfeo, ¿no? No, claramente no estamos a tiempo porque estamos en septiembre y se nos va el año. Bueno, está pa' tiempo. Está complicado. Que sacan 2015 por los 31. Los 31, ahí va, con efecto retroactivo. Era de Orfeo, que ahora es de Bizarro, Orfeo. Ahora es de ahí, sí, sí. Quedó para Bizarro. Orfeo, Emi, Bizarro. Esa fue como la terminación. Bueno, la cuestión es que salimos a buscar un par de personalidades que trabajaron en el disco. Luis Restucia, codirector artístico, junto con Darío Rivero y el propio Jaime. Y Carlos Elboca Ferreira, percusionista de Repique, que fue la banda estable de Jaime durante todos los 80. Y que en este disco luce particularmente. Ni qué hablar. Así que vamos a ver la primera parte, donde se habla un poco de la génesis del disco, cómo fue laburar en aquellas jornadas hasta la madrugada. Y también algunas de las canciones del disco. En la primera parte, en la segunda parte, más sobre los temas. Es decir, tanto la banda que tal vez Cheche, por ejemplo, nombra a uno de los integrantes de la banda ya desde el título. Claro. Cheche, Cheñique. Y hay más de una participación de esas, de bozarrones o de efectos que se hacían en vivo en esa época de los integrantes de Repique. Pero vamos a la primera parte. Vamos arriba. Dale. Medio Campo fue grabado en La Batuta, estudio ubicado en el Palacio Salvo. Participaron más de 30 músicos entre coro de murga, cuerda de tambores, grupo coral y varios invitados más que le dieron a cada canción el brillo propio. La dirección artística, coordinación general y mezcla, estuvo a cargo de Darío Ribeiro, Jaime Ross y un joven Luis Restucia. Bueno, hay cuestiones de acostumbramiento a la tecnología, que se iba, justo estaba movilizándose bastante en los 80, principio de los 80. Eran tiempos de vinilo, pero todavía no eran tiempos digitales, ¿no? Me refiero a que mucha gente hoy capaz que conoce esto de un disco compacto. Pero bueno, esta es la verdad de la minareza. Siempre son las cuatro, fue el primer disco que hizo Jaime después de... No el primero exactamente, fue Candombe del 31 el primero que hizo. Que se grabó acá en Uruguay, pero no salió, tuvo una muy poca difusión. Después sacó dos más en Europa, que es para espantar el sueño, y aquello, que también eran dos muy buenos discos escuchados hoy. Y bueno, y el Montevideo arrancó con toda la fuerza y con toda la banda uruguaya radicada acá que él juntó. Arrancó con siempre son las cuatro y siguió con Medio Campo, que capaz que es un punto culminante de la discografía de Jaime, más allá de que también después hubo otros discos buenos. Jaime llegó acá después de esos dos chicos europeos que hubo unos cuantas personas acá que recibíamos ese material de Europa y nos encargamos de tirar grabaciones y cassettes a todo el mundo. Y bueno, todo el mundo se embaló mucho con este enfoque bastante personal y diferente. Y bueno, toda esa barra acá, te contaba yo antes de empezar, que siendo ahora las 10 de la mañana, en aquellas épocas las 10 de la mañana no existía para ninguno de esta barra. Eran épocas de bastante escabio, de muchas horas de boliche, de ensayo, de muchas horas en el estudio. No era muy ordenado el trabajo. Es decir, había un orden, pero era más libre, había más tiempo. Tal vez había más presupuesto. Y en particular Jaime tenía la intención de darle a un trabajo hasta realmente quedar satisfechos. Antes no salía. Antes no salía, no se aprobaba. Hubo discos que llegaron a mezclarse tres veces. O sea, trabajo entre obsesivo y súper exigente que nos marcó, y a mí particularmente, me marcó muchísimo desde el punto de vista técnico porque me dio la oportunidad de aprender a fondo una cantidad de cosas, de tener tiempo de estudio y tiempo de escenario también, porque yo trabajaba con él en vivo durante unos 10 años, más o menos, 10 o 11 años. Entre los músicos que participaron del disco se encuentran Alberto Mañone, Gustavo Echenique, Jorge Galemire, Laura Canoura, Estela Mañone, Raúl Castro, Canario Luna, Pitufo Lombardo y Eduardo Mateo. Algunos de estos músicos se integraban en Repique, que era la banda estable de Jaime por aquel entonces. Uno de sus integrantes era Carlos Celuca Ferreira. O sea, la involucración con el disco, para lo que era el grupo, porque se hizo un grupo, ¿verdad?, para eso, fue debido a todo esto, fue la llegada del 80 de Jaime, ¿no? Llegaron muchos músicos en esa época. Y se formaba una agrupación para comparear a los dos, ¿no? Era un espectáculo grande. Y ahí empezaron los sucesos los discos. Siempre son las cuatro, después medio campo. Se hicieron como siete discos, en el cual el grupo, incluyéndolo a Jaime y a hablar, se trabajó para mucha gente acá, Canoura, Las Tres, todo eso se hizo, en la batuta, en Salvo, ¿no? Llegamos a hacer una apuesta de decir, bueno, a los cuatro meses, ponerle, estar ensayando un promedio en la calle San Salvador y Pablo, el famoso sótano, que aparte de los morenos, Lobo, todo participaba, todos se iban a escuchar. Y ahí era cuando se iba todo, maquinando todo, cómo se iba a hacer o lo que fuera. Y entonces se iban haciendo arreglos, se iban haciendo todo. Después ahí empezó Jaime a poner sus temas, aparte, de repente compartidos con alguien, que podía ser, ya te digo, de su tío, famoso tío, Sorge Rosso, lo que sea, y Ediciones Nuevaderos. Y ahí estábamos, un promedio de cuatro o cinco horas, estoy hablando de todos los días que se podía. Se podía de luna a domingo, se podía de luna a domingo. Yo, si a paso, millonera participaba, todo el mundo participaba porque venían con comida, con esto, con lo otro. Nosotros estábamos dentro de un sótano, pupilo, ¿no? Dábamos clase también ahí, algunos músicos, mañones, che, che, todo eso. Y se involucró mucha persona en eso, que colaboró a su manera. Mediocampo es el quinto disco de Jaime Ross. Quizás de ahí su nombre y el hecho que tenga puesta una remera con el número 5 en la espalda y que en la contratapa muestre su mano bien abierta, los cinco dedos estirados, a la cámara. Aunque para esa foto hay una explicación, ya que era el gesto que le hacían los viejos capitanes de la celeste al palco donde estaban los hinchas del cuadro contrario. Significaba, les vamos a hacer cinco. Casi todos los temas han sido temas muy escuchados por ahí. No creo que nadie no haya escuchado de la ni convención. No creo que nadie no haya dejado pasar un tema que quizás para mí es el mejor tema de Murga Canción, que es los futuros murguistas. Sí, básicamente es Falta y Resto, con bajo. Y bueno, la voz del canario luna también, por ahí metida, que ya empezaba a tener un poco de fama afuera de lo que es el circuito murguero, a pesar de que tenía sus años el canario. La verdad que los futuros murguistas tuvo una historia interesante de ser contada y es que, si bien no salía a ocurrir un accidente fatal en la grabación de los futuros murguistas, razón por la cual la primera toma aceptada, que valía, se dañó, es decir, la cinta se estiró y se rompió. Por suerte estaba todo el cuadro ahí, porque imagina, estamos hablando de 15 o 20 personas, o 20 personas, pasa, adentro del estudio La Batuta, que es acá cerca, en un estudio mítico, y ya en tren de festejo, tomar una y escuchar, y escuchar, y escuchar, ¡pam!, la cinta cerró. Imaginate el momento, podíamos haberlo tomado, no sé qué pasó, y a nivel de todo el núcleo hubo como una energía, y decía, ¡ah, vamos a grabarlo con esta! ¡No importa! Y ahí se grabó esta versión, pero aquella versión original en realidad nunca más la pudimos escuchar porque creo que llegamos a incinerar esa cinta. Le tiramos, le rociamos un poquito de algo y como es, y bueno, y la prendimos fuego. Incendiamos la evidencia. El futuro carnaval, al amor y acertando el futuro carnaval, el futuro carnaval, aquí está la primera parte del informe de Mediocampo, con algunas historias como esta última, de los futuros murguitas. Toma dos. Toma dos, exactamente. Y lo que yo no sabía o no me acordaba es lo de que el gesto estaba explicado en el que le hacían los capitanes a... Eso lo cuenta Jaime en el 3 millones, en el documental 3 millones. Sí, cuando están ahí, cuando se arrima a uno de los entrenamientos de la Celeste y le empiezan a preguntar sobre la tapa y ahí hace como el gesto justo, se arrima al palco oficial de esa cancha y cuentan la historia. Hay un libro que está muy bueno, que ya lo hemos comentado, es el de Milita Alfaro, que es más parecido a una biografía de Jaime, ahí también sacamos un poco de data. Sobre la tapa, foto blanco y negro original, ¿no? Empezaron a ver, bueno, qué colores le ponemos a la camiseta. Era una franjeada, ¿no? Pero no era originalmente los colores de Fénix, porque Restuccia estuvo incluso laburando, él estuvo a cargo del diseño de arte. Probaron con muchos colores, al final se encantaron por esa. Y Jaime, digamos, en la hoja con las letras y eso, dice que, aclara, yo soy hincha defensor, pero elegimos los colores de Fénix. Por Tal vez Cheche. Sí, por la presa Al Capurro, en fin. Y también muchas de las canciones dicen, bueno, para ser escuchada en tal o cual radio, ¿no? En el librillo. Sí, yo tengo el librillo acá. En el caso de Fénix, además, tiene el tema de que en Tal vez Cheche reproduce aquella vieja, histórica frase del Féni no baja. Claro, Féni, Féni. Cuando Féni rasqueteaba el descenso todos los años y siempre terminaba zafando. Todo cierra, ¿no? Jaime jugando de cinco, digamos, en el estudio, ¿no? Siendo como un poco el director de la orquesta. El quinto disco también de Ross. O sea, había como muchas coincidencias con ese número. Totalmente. Por ejemplo, Durán y Convención dice para pasar en la emisora del Palacio. ¿No? Es la recomendación que hacían al momento de la salida del disco. Con Durán y Convención vamos a volver a este especial. Que abre el disco, además. Que abre el disco, exactamente. y Vestucia y Evoca Ferreira hablan un poco de la canción. Dale, la vemos. Mediocampo abre con Durán y Convención, tema que homenajea la esquina donde se crió Ross. Para él, más allá de que está basada en ritmos de murro y candombe, Durán y Convención es un rock and roll. Un rock and roll uruguayo. Durán y Convención fue, o sea, fue una cosa increíble Durán y Convención. Fue una cosa de ensayar, lo que se o que. Viste, cuando no tenés una cosa muy definida, el caso mío fue ese. Musicalmente yo no tenía muy definido que tocar porque escuchaba las demás cosas y digo, esto es un candombe, no es. Entonces, cuestión de decir, bueno, voy a aplicar esto y esto. fue empezar a repartir con Che Che, y hablar, y batería. Entonces, llegamos a hacer una hermandad lo que era el bajo, las congas, la percusión y la batería, ¿no? Eso fue el soporte, digamos, la parte armónica Mañones, y hablar, que era el que estaba de turno y la guitarra en ese momento ya no estaba ni mire. Jaime bancó bien, bancó muy bien, escaló mucho con la guitarra también. Pero al ser compositor, una persona ser creativa, ya no tiene problema, no tiene dificultades. Cuenta Ross en el libro El sonido de la calle de Milita Alfaro. Yo era el mediocampista, también el director técnico, pero mi función ahí no era la de boleador. Canto poco, bastante atrás y más que nada hay mucho brillo de los músicos que tocan en el disco. Sin embargo, la táctica era la mía porque es un disco mío. Canilla, En el libro de Alfaro, Ross confiesa que en mediocampo contiene a su entender la canción de mayor nivel en la que participó. Se trata de Pirucho, la canción que cierra el disco. Esa noche se le ocurre empezar a chipiar. La trobera a mí, imagínate, ¿no? Se me diente. El chipiar estaba fresco. Y, ¡joder! Es que nos todo armado. Surprendimos ayer por tal y tal causa y ahora esto. Y estaba bien si tenía dieta profesional. Pirucho estaba en la platea, se subió con una pluma que encontré ahí, no sé si hubiera una paloma, era una pluma bastante grande, una pluma. Se subió, hizo así, plena escena, ¿no? Con el telón abierto, por decirlo así, todos los músicos esperando para tocar y Pirucho no sé qué hizo y puso la pluma parada en una de las... un agujerito del escenario y dijo, tranquilo, que el concierto se hace, sale la luna, no llueve más, se bajó del escenario, se abrió el cielo, Pirucho no puede más. ¡Fa! Eso es muy pesado. Te cuento de Pirucho y creo que esas cosas se grababan, se grabó, si mal no recuerdo, o sea, no tengo la certeza porque no tengo muy buena memoria, pero creo que Pirucho se grabó toda la cuerda y después Hugo metió todas esas cosas, los gatos, como le llamo yo, esas cosas en el cinte que son absolutamente increíbles que no tengo la menor idea como las hacía y trató el otro día escuchando, reencontrándome con el disco después de mucho tiempo escuchándolo, me acordé que tengo un cassette donde tengo guardado los tambores solos, sin voces y sin teclados y los teclados solos, sin voces y sin tambores. y me acuerdo que lo guardamos porque yo me hice una copia de eso porque no quiero tener esto porque realmente son como tres cosas diferentes, escuchar Pirucho armado, escuchar solo a Hugo es un viaje increíble y escuchar los tambores de encina realmente es increíble. Estaba entonces Pirucho que además cierra el disco, una canción de esas que ya no se hace en siete minutos y pico, con un rato de colgadela como decía recién Restucia, entre los tambores y el teclado de Faturuso tremendo. Lo que decía Jaime, por lo menos hasta aquel entonces era la canción de la que ha trabajado que más te da satisfacción. Pirucho, bueno. Un discazo. 30 años de Medio Campo. Un discazo. Vaya y escúchelo. Vaya y escúchelo. Recién estábamos hablando si cuánto se considera, no sé, vamos a averiguar, yo voy a averiguar si está en la vuelta todavía, si queda alguna versión de esa edición, por lo menos de ese CD, del doble disco que siempre son las cuatro y Medio Campo y si no estaría re bueno editarlo, pero bueno, no depende de nosotros. Ni cabral, bueno, capaz que antes de fin de año hacemos un par de especiales más de otros discos que cumplen 30 años, ni siquiera los voy a nombrar porque estamos trabajando en eso. Me gusta la idea. Pero son dos discasos. Y aprovecho para mandarle un saludo al Gallego Trigo y a la gente del Bar Republicano, el republicano que recrea mucho en su ambiente como del boliche como se entendía en esa época, en la época de Medio Campo, una tertulia donde se habla de todo un poco sin que nadie se pelee con nadie porque está discutiendo de política, de fútbol, de lo que sea y que tenía algo más cultural más allá del simple hecho de pasar por un bar a consumir. Durano y Río Branco, el bar republicano. Maldonado, Maldonado. Maldonado, perdón. Maldonado y Río Branco, ahora Wilson Ferreira al Dunante en ese trago. Es verdad. Y no, quedaron muchas cosas afuera de estas charlas. En todas las cosas les preguntaba, bueno, qué bares curtían, decían que terminaban, a veces terminaban a las 4 o 5 de la mañana pero a veces hacían parate y se iban a un bar y se mencionaron varios bares. Me imagino. Estaban como, era ahí la batuta en el Palacio Salvo. Hay un parque, se podrán imaginar que están ahí en la web. Gracias a vos, nos vemos la semana que viene. Arriba.